Si yo me fui y ya estoy lejos Y a donde voy solo veo tu reflejo Ahora es así, no me quedo Ahora por ti, yo voy con celos Y tú, dices que me quieres a mí También que tú extrañas salir Pero es que yo ya me fui Me fui Dentro tu yo mami es un javari y me perdi Ahora tu es party en Miami, le voy a ti Dentro tu yo mami es un javari y me perdi Ahora tu es party en Miami, le voy a ti Tu pionari tu yora, se me pasa en las horas, horas Yo ya no te necesito, estoy viviendo la hora, ahora Ya no quiero verte, jugaste sin suerte Yo morí por verte y ahora tu por verme Yo quería comerte Pero por vos esto ya no está fuerte Termino como siempre Bajo el alcohol, te perdió un diciembre Pero mi cuero no entiende que tú no estás aquí Ahora el feeling se prende y yo me voy por ahí Y tú Y tú, dices que me quieres a mí También que tú extrañas salir Pero es que yo ya me fui Pero es que yo ya me fui Me fui Dentro tu yo mami es un javari y me perdi Ahora tu es party en Miami, le voy a ti Dentro tu yo mami es un javari y me perdi Ahora tu es party en Miami, le voy a ti Ahora tu es party en Miami, le voy a ti Más el solo Pero es que yo me fui Tetoannya